Me iba a platicar algo de cuando mueve la colita. La colita en realidad no era una canción. Yo le puse la música. Un productor fallecido también, argentino, me dice que hay un programa en la Argentina donde dice así, así, como mueve la colita, si no la mueve la tiene papadita. Entonces, cuando él me lo dijo, yo le dije le voy a poner música a eso. Así, así, como mueve la colita, si no la mueve la tiene papadita. Y después incluso hicieron unos temas tropicales con la colita. Y la colita fue la que me salvó en Estados Unidos cuando me echaron. Mis ratings se duplicaron porque esa semana había salido la colita y todo Miami bailaba la colita. ¿Cómo que? Que estaban en una cena ya de despedida. Así que yo creo que ya nos van a correr. Sí. A ver cómo fue. Bueno, también parecido a Chile, cuando fue la octava semana, por razones distintas, la empresa dijo que esto era muy caro y que había que terminar con el programa. Y esa semana, la semana que lo terminaron, yo fui a despedirme de toda la gente, hicimos una comida, y al día siguiente de la comida fui a despedirme del director a devolverle los 18 meses que yo tenía pendiente. Porque dije, yo no quiero cobrar una cosa que no voy a hacer. 18, 20 meses pendientes, no me acuerdo. Y él me dice, oye, no hay que terminar esto, los ratings duplicaron esta semana. Toda la gente está bailando la colita. Te propongo que le digas a todos tus colegas que les pagamos la mitad. Y nos bajaron el sueldo a la mitad y seguimos. ¡Guau! ¿Y luego tardó mucho tiempo en que les volvieran a completar el sueldo o no? Sí. Se demoró un año. Al año nos completaron el sueldo y dos años después nos mejoraron mucho. Con esta cantidad de trabajo y esta cantidad de horas, ¿ganaba realmente también mucho dinero? ¿Era proporcional el trabajo con el dinero que ganaba? Al principio no. Después creo que fui bien recompensado, porque además recompensábamos a la estación con mucho éxito económico. ¿Algún día pensó irse y decir, oigan, no me están pagando lo suficiente, yo valgo tanto? Sí, tuve una oferta. También me pasó en Chile, porque en una entrevista no se puede contar todo. Pero para ir a Estados Unidos la competencia me ofreció muchas veces más lo que estaba ganando. Y entonces yo tuve que ir a decirle, oye, yo tengo esta oferta. Y me dijeron, no te preocupes, te pagamos lo mismo. Y me quedé ahí. Regalos. Yo me acuerdo en la época de otro rollo, la gente nos empezó a dar regalos muy especiales. No me quiero imaginar en Sábado Gigante. ¿Algún día le regalaron algo muy grande, un coche, un barco, no sé? ¿A mí? Ajá. No, a mí no me regalaron nunca nada. En mi contrato, los primeros contratos, me daban un auto al año. Auto nuevo. Era lo único. ¿Y tenía que dejar el otro? Porque a mí me hicieron esa. No, después de cuatro o cinco años. Yo devolvía el otro auto, lo vendía, lo que sea, me daban un auto. Pero después de como cuatro o cinco años. Ok. Pero sí, lo que pasó es que yo usaba unos muchos sombreros en el chacal de la trompeta. Ajá. Así es cierto. Y entonces se me ocurrió hacer un concurso de sombreros. Y eso fue una cosa increíble. Llegaron los más diversos sombreros hechos a manos. Una cosa extraordinaria. Como 500, 600 sombreros. Ella no... Todo el edificio lleno de sombreros. Guau. ¿Todo el edificio lleno de sombreros? Sí. Muy bonito. Fue una cosa inolvidable. ¿Guarda alguno de esos sombreros que sacaba al lado del chacal? Algunos. Tengo algunos sombreros en la casa. Unos seis, siete de recuerdo. ¿Que le gustaron mucho? Sí, de recuerdo. ¿Cómo llegó la cuatro? ¿Cómo fue todo lo de la cuatro? Porque fue algo muy especial. Bueno, la cuatro es que yo comencé trabajando en Chile con un personaje que se llamó Mandolino. Sí, Mandolino. Armando Navarrete, que en paz descanse. Y él se fue de un día a otro sin avisar a la competencia. Y yo conocía a la cuatro porque la cuatro era cantante. Su más famosa canción era una que decía... Era una gotita, una sola gota. Era una cantante como en la Sheila Temple, una niña que empezó a los cuatro años cantando y siguió cantando. Y un día, en una gira que hicimos, yo la escucho a ella hablar y le digo, ¿Quién está hablando? Me dice, soy yo, Gloria Benavides. Y entonces le digo, ¿Pero tú eres capaz de hacer esta voz? Me dice, sí. Te invito el próximo sábado para que llegues al programa con Mandolino. Entonces ella partió y cuando se fue Mandolino, yo le ofrecí que ella hiciera este personaje que ella ya tenía, que se llama La Cuatro Dientes. ¿Así se llamaba originalmente? Originalmente. Y cuando llegó a Miami, llegó como a La Cuatro Dientes. Pero resultó que La Cuatro Dientes tuvo mucho éxito. Pero el día siguiente, el lunes, me llamaron dos días después para decirme si yo estaba loco. ¿Cómo ponía a La Cuatro Dientes una mujer que le faltaban los dientes si eso estaba auspiciado por Colgate? ¿Por la pasta de dientes? Entonces, La Cuatro, finalmente le pusimos los dientes y quedó como La Cuatro. Ok. Y durante muchos años también yo le hice los libretos. Ok. Ah, o sea, escribí. Yo le escribía los libretos. A Mandolino. Entonces le escribí a ella, porque yo le había hecho una canción que ella cantó en el festival de la canción de Niña del Mare. Una canción que decía, Cuatrito, yo paso cantando bajito, que era Cuatrito. Está basada en una canción argentina que se llama... ¿Cuándo se llama? Excuse me, presenta mi representación, por si alguno lo entendió. Yo soy Carloncho. Carloncho se llama la canción. Ok. Carloncho Tanguito, un porteño, flor y flor. Bueno, hice varias y como tú me preguntabas de acá, yo igual que la Agustín Lara, hice la canción de Michoacán sin haber ido nunca a Michoacán. Una que dice así más o menos, En una celda solitario en la frontera, lloro mi pena porque un día la dejé. Esa casita en la loma de mi pueblo y esos dos viejos que alegraron mi niñez. Hoy sin amores y rodeado de cadenas, más la condena por burlarme de la ley. Ahogan un grito que ya estalla en mi garganta, perdónenme a mis viejos, no les supe responder. Y sueño con ser libre, dejar atrás las rejas, ser una gente honesta y en quien poder confiar. Volver con mis amores, mi chula y mis dos viejos, en la casita blanca, allá en Michoacán. ¡Wow! ¡Qué bonito! Esa es una de las canciones que hice. Hice cuatro horas. Y que no conocía a Michoacán en ese momento, ¿no? ¿Ah? Que no conocía a Michoacán en ese momento. Hasta ahora no lo conozco, no he estado nunca a Michoacán. Vámonos un día a Michoacán por unas carnitas. ¿Me gustan las carnitas? Me gustan las carnitas, sí. Vamos a ir rápido a otro refil. Ya. Para regresar a la última y nos vamos. Porque sé también, don Francisco, que la parte más difícil atrás de todo este éxito fue la parte familiar, la cantidad de trabajo. Sé que hubo un momento donde sus hijos le hicieron un regalo muy fuerte, donde te decían te necesito más. Te necesito más aquí. Te quiero ver menos en la tele y te quiero ver más cerca de mí. ¿Podemos platicar de eso? Sí, claro. Perfecto. Bueno, vamos rápido a un refil. Saludos a todos. Si les está gustando, por favor, denle seguir. Suscríbanse. Si quieren más y más entrevistas, suscríbanse al canal, que es gratis y siempre lo será. Y regreso de volada. Una cosa importante. Cuando se suscriban al canal, también suscríbanse a Don Francisco TV. Que hagan las dos cosas al mismo tiempo. Claro, por supuesto. Son dos clics, ¿no? Regresamos.